Concluido el plan de limpieza integral organizado por el Ayuntamiento Cumpliendo el plazo previsto, se ha desarrollado la campaña de limpieza integral por calles, plazas y paseos, caminos y avenidas en nuestro municipio El Ayuntamiento de San Fernando de Henares da por finalizada la campaña de limpieza puesta en marcha a mediados de julio Cumpliendo así con las expectativas de los ciudadanos que han visto como de una forma rápida y eficiente Los servicios de limpieza han adecentado todas las zonas urbanas del municipio La valoración que hacemos es positiva en el sentido de que ha sido una limpieza de choque Que se ha visto y se ha valorado yo creo que positivamente por parte de vecinos y vecinas de San Fernando Bien es cierto que nos pilló una tormenta por medio y algunas zonas donde se había actuado vamos a tener que volver a actuar Y así se lo hemos manifestado ya a la empresa concesionaria Desde la llegada del nuevo gobierno se ha querido dar satisfacción a una de las demandas de los vecinos La limpieza de nuestras calles Para ello con los medios humanos y técnicos del servicio de limpieza Y gracias a dos equipos coordinados formados por baldeadoras, barredoras y sopladoras La limpieza de nuestras calles se ha conseguido en un tiempo récord Es de agradecer la actuación que han tenido los trabajadores de limpieza viaria Ya que nuestros vecinos podrán disfrutar del servicio que merecen desde hace muchos años A pesar de que una tormenta desluciese algunas zonas El alcalde Javier Corpa anunció que las zonas afectadas volverán a tener un seguimiento y se reforzarán Si hiciera falta, para que se preste el mejor servicio a la ciudadanía Además de ello, el plan de limpieza integral supone una serie de labores intensivas en jardines y parques Destinadas a adecuar y mejorar los espacios verdes de nuestra localidad Yo creo que San Fernando Henares está hoy más limpio que hace tres meses Lo que hay que hacer es mantenerlo Y para mantenerlo, como digo, vamos a ver con qué periodo se realizan estas limpiezas de choque Yo creo que esto tiene que ir acompañado también del civismo de los vecinos Y desde el ayuntamiento también vamos a iniciar en el próximo mes de septiembre Campañas de sensibilización En lo que tiene que ver con las cacas de perros O los desperdicios que se dejan, sobre todo ahora en épocas de verano, en los parques Yo creo que entre todos y todas, entre todos los vecinos El ayuntamiento como administración y los vecinos de la ciudad Además de los trabajadores de estas contratas que se dedican al mantenimiento de la ciudad Y los propios trabajadores también municipales Vamos a ser capaces de tener una ciudad más limpia Ese es el objetivo del equipo de gobierno Y es una de las bazas importantes en las que tenemos que trabajar durante toda la legislatura